Bueno, antes que nada, ¿a dónde estamos? Para los que no son de Argentina, estamos acá en el sur de América y nos vamos a Córdoba que está en el centro de Argentina. Acá está la provincia de Córdoba y ahora nos vamos a las sierras. Tiene una importante extensión de la provincia de sierras, llamada las sierras centrales. Para llegar donde estamos ahora, veníamos por esta ruta, la ruta 38, y nos desviamos viniendo de la falda hacia el norte, hacia la izquierda, hacia el noroeste, bordeando el dique El Cajón, cercano a la localidad de Capilla del Monte. Y empezamos a retomar y a transitar, recorrer y observar este camino, que es el que están viendo ahora. Que atraviesa una montaña y que se dirige a una zona cercana a la ciudad de San Marcos Sierras. Nosotros no llegamos a San Marcos Sierras, porque está prohibido por la cuarentena, por la pandemia, pero queríamos mostrarles este recorrido tan interesante, para que vean en qué estado se encuentra en estos momentos. Y luego vamos a terminar en nuestro regreso a la vera del dique El Cajón. Bueno, como sabrás, estábamos bajo fuego durante un mes, casi un mes y medio, donde se arrasaron las sierras de Córdoba. Pero esta parte que estamos transitando, no alcanzada por el fuego, se nota, es para que ustedes vean, para que vos veas, lo seco que está, lo seco que está el monte. Esto es una pira, o sea, ante cualquier fósforo, ante cualquier rayo, ante cualquier irresponsable, cualquiera que se le escape un poco de fuego, esto no lo para nadie. También hubo, como en todos los meses de agosto, vientos que favorecieron los incendios. Esta parte no fue quemada. La idea de este video es que vean dos cosas. Primero, estas montañas secas, con esos paisajes totalmente deshidratados, de toda esta flora autóctona que tenemos acá en Córdoba. Aromillos, espinillos, talas, quebrachos, algarrobos. Yañales, etc. Y todos esos yuyos, como las garillas, etc., que son tan típicos de acá, en nuestra provincia de Córdoba. Y después que vean lo bajo que está el dique El Cajón. Hay panorámicas también, estas panorámicas del dique, del dique, tanto al principio, desde lo alto vemos el dique Cruz del Eje, y luego el dique El Cajón, ya podemos bajar, y ahí estuvimos parando y comiendo algo. Esta es la idea del video, nada más que mostrarles este paraje, esta sierra, que está afectada por la falta de humedad. Normalmente empieza a llover en octubre, o sea, ya tendría que estar lloviendo en Córdoba, y eso abarca todo el verano también y parte del otoño. Bueno, hemos tenido años con mucha agua, yo calculo que desde el año 2013 hubo mucha agua en Córdoba, muchas lluvias, inclusive se notaba que el clima estaba cambiando. Pero anteriormente, al 2013, también tuvimos enormes sequías. Esto no tiene nada que ver con los incendios. Yo creo que los incendios se empezaron a dar a medida que empezó a venir más gente, a medida que empezaron a poblarse más, porque los incendios se dan en las zonas pobladas. Hay zonas muy secas, donde no hay nadie, más al norte de la provincia, que nunca es raro que se prendan fuego, casi nunca se prenden fuego. A medida que amanza la civilización, amigo, se vienen los incendios, por diferentes motivos. Hay mucha gente que opinan que tienen que ver con los negocios inmobiliarios, otros con algunos responsables de gente del campo, que a veces para desmalezar también prenden fuego. Aunque la gente del campo es avesada, pero también por ahí meten la pata. Y también algunos chicos, irresponsables, locos. Bueno, tenemos un set, digamos, una variante de factores que hacen que se inicie los incendios. Habría que tener leyes más duras. En Argentina hace falta leyes más duras, de cuidado al medio ambiente. Acá parece que no pasa nada. Cuando hay grandes incendios, nadie va preso, nadie paga las consecuencias, y le afloran la fauna a los animales. Los animales van a sufrir muchísimo, y están sufriendo esta sequía. Y qué ni hablar de los incendios. El próximo video, que ya lo tenemos documentado, fuimos a las zonas quemadas de Córdoba, que realmente lo hicimos aparte, porque realmente son dos videos duros. Ya hicimos uno muy bonito anteriormente, en una quebrada donde se conservó la humedad. Bueno, estos que vienen son duros. Bueno, seguimos transitando estos lugares, en las buenas y en las malas. Gente, un abrazo, y seguimos. Bueno, ahí vemos el dique del Cajón, cerca de Capilla del Monte, departamento Punilla, en Córdoba, en Argentina, el Cerro Oritorco, hacia la derecha, el Cerro Las Gemelas. Un día muy seco, como siempre, este año no llueve en Córdoba. ¡Gracias! 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 Amigos, después de dar varias vueltas por el campo seco, totalmente seco, hemos logrado parar acá, porque hay muchos lugares que no podemos acceder, porque está prohibido ir. Así que paramos acá en el dique del Cajón, a comer algo, y a refrescarnos bajo la sombra de un espinillo o aromiglio. Así es. ¡Tic, tic! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esto no, esto no gente. Con todo respeto a los difuntos, me parece muy bien que esparzan las cenizas a la naturaleza porque somos todos naturaleza, pero últimamente a donde vamos hay placas, pueden esparcir las cenizas, pero ¿por qué tienen que dejar las placas? Acá es en otro lugar, a varios kilómetros de allí, también había una placa y si vamos también a bastantes kilómetros, más de 100 de la primera toma, también vamos a encontrar placas en los puentes que van a Copina, o sea, Pampaolán, Copina, Tiquecajón. No dejen las placas, esparzan las cenizas de los difuntos, nada más, por favor. Si los pedimos todos, no es agradable esto, por favor. ¿Qué opinan? Déjenme comentarios abajo. A ver, una de esas yo estoy equivocado. ¿Qué falta hace dejar las placas en los paisajes turísticos? A ver, una de esas yo estoy equivocado. A ver, una de esas yo estoy equivocado. A ver, una de esas yo estoy equivocado.